Yo quería plantear una cuestión bastante moderna, pero quería solucionar qué tratamiento se puede hacer a la posverdad en alumnos como los que tenemos aquí. Para empezar, para hablar de posverdad habrá que hablar primero de verdad, pero es un tema curioso este, porque al final es un tema complejo, porque el alumno de hoy, hoy lo veíamos en clase, yo creo que el tema de la posverdad y el tema de la verdad no es un tema intelectual, lo he comentado en clase con mis alumnos hoy, porque sería el tema del relativismo, del subjetivismo, o simplemente de si existe o no la verdad, y yo decía que creo que desde el punto de vista intelectual este tipo de cosas se contradicen a sí mismo, cuando uno dice que la verdad relativa pretende que su afirmación sea una verdad absoluta, o cuando uno dice que la verdad depende de cada uno o que uno pretende que esa verdad sea fija, y que esa sí que no dependa de cada uno. Pero por otra parte, independientemente de la contradicción que tiene este tipo de cuestiones, yo creo que el tema de la verdad no está tanto ligado a la cuestión intelectual, sino a la cuestión de la experiencia moral. Al final, el relativismo, la posverdad o el subjetivismo, es una especie de escape ante mi propia vida. Es decir, que si yo llego a una verdad, el problema de la verdad no es la verdad intelectual. Es decir, al final, yo les ponía esta mañana el caso del borrador, en clase, lo tengo a mano y le digo, bueno, de un borrador, aquí lo podemos hacer con la botella. Al final, la verdad de la botella o no, en el fondo a mí es indiferente. Me da igual, porque no toca mi vida. El problema es cuando llego a las verdades que tocan mi vida. Cuando yo llego a una verdad en la que tengo que decir, por ejemplo, dónde empieza la vida humana o dónde termina. Claro, si yo llego a esa verdad, el problema de eso es que eso me compromete a continuación. Entonces, como no quiero comprometerme es cuando utilizo esa salida. Es decir, bueno, eso es lo que tú piensas, pero yo pienso de manera diferente, esa es tu verdad, pero esta es la mía. O sea, en el fondo no es tanto una cuestión intelectual, sino que eso es más bien una cuestión de vivencia y experiencia. Si la verdad que encuentro compromete mi vida y no estoy dispuesto a hacerlo, tengo que buscar un subterfugio. Y el subterfugio no es, mira, yo me da igual vivir de una manera distinta, o me da igual no, sino al final es, bueno, esa es tu verdad y esta otra es la mía. Por lo tanto, que cada uno viva con la suya. Yo creo que al final es más un problema de conciencia moral, es decir, un problema de compromiso con la verdad encontrada, que un problema intelectual. Y yo creo que con la posverdad pasa un poco lo mismo. Es mejor decir que no hay verdad, es que la verdad ya pasó y que por lo tanto ahora cada uno haga lo que le venga en gana. Yo creo que al final es eso. Entonces, por lo tanto, yo creo que la cuestión aquí para educar no es tanto, bajo mi punto de vista, la mera cuestión intelectual, sino más bien educar en la experiencia vital, ¿no? Acercar, digamos, a nuestros alumnos al compromiso con la verdad encontrada, no tanto a la cuestión intelectual. Es lo que yo veo, lo que yo creo. Si puedo, perdona, Miguel, si pudiera agregar algo con respecto a la pregunta. Uno de los viajes organizados que hay en casi todas las carreras... Y lo he hablado de los viajes, quiero. Efectivamente, no, bueno, pero lo han nombrado. Casi todos los alumnos de la universidad intentamos después de una preparación que visiten Auschwitz o... Lo hacemos con... Bueno, de que no voy a Auschwitz es lo mismo, pero los llevamos a ver campos de concentración. Y una de las cosas que se plantean en el museo, donde se ve las caras de los guatísimos alemanes que fueron los que firmaron el tratado de Vance, que fueron los que dictaron una ley del punto final, es decir, ¿cómo acabamos con esto? Planteé, no, no, si eran gente normal, era gente buena, era gente que tenía familia, hijos. Hay bondad en una persona que... Y eso sale de los chicos. Yo estuve en un viaje con ellos donde los propios alumnos decían, vamos a ver, sería buen padre, buen doctor en filosofía, buen abogado, pero bueno no era. Una persona que está diseñando un campo de concentración. Eso no debe ser bueno. Creo que más que intentamos llevarlos o intentan los profesores de llevarlos al límite donde tienen que tomar partido. Porque sí es verdad que hay un punto en el que no se pueden admitir cosas como válidas. Por mucho que la sociedad tire para otro lado. Por favor. Sí, gracias Miguel. Mi nombre es Carlos. Yo creo que lo que has comentado, que a mí francamente me ha parecido fantástico, son seguramente los principios que motivan el que muchos de nosotros estemos aquí hoy. Es decir, ¿por qué hemos traído a nuestros hijos a esta universidad? Efectivamente, esa educación en humanidades seguramente nos preocupa a todos los que estamos aquí sentados. También has dicho que no es fácil conseguirlo por parte de los profesores, evidentemente tener ese perfil de educador y no simplemente de instructor no es fácil. Entonces la pregunta es concreta. Se hacen evaluaciones del profesorado, evaluaciones 360, por parte de los jefes, de los iguales y de los alumnos, para saber si el profesor está cumpliendo con las expectativas y con el credo de la universidad. Sí, sí, sí. Y esas, con el credo quiero decir en general, no solamente religioso. Y si es así, ¿con qué periodistas se hacen? ¿Y vale eso para analizar la eventual continuidad del profesor, o el reciclaje, si no lo está cumpliendo, incluso parte de la distribución? Gracias. Sí, a ver, aquí la evaluación por parte del alumnado se hace todos los años. Y luego por parte de, o sea, 360 por parte de iguales y de superiores, eso no se hace todos los años, se hace más o menos cada tres años. Claro, evaluar esto no es fácil, eso también hay que decirlo, ¿no? Yo, que suelo ser bastante bien, perdón por la falta de modestia, pero bastante bien evaluado por mis alumnos, yo me doy cuenta de que ellos mismos mienten en mi evaluación. Claro, o sea, lo sé perfectamente, porque una de las cosas que preguntan, por ejemplo, es, ¿manda trabajos en grupo? Y mis alumnos ponen, la evaluación es de 0 a 6. Y yo normalmente saco 5 y pico. Y yo, pero, ¿por qué me pone eso? Yo nunca he mandado un trabajo en grupo. ¿Por qué? Porque el alumno al final, es verdad que la evaluación no la hace muy en serio. ¿Cómo la hace? La hace un poco de la perspectiva de la experiencia que he tenido con el profesor. Y aquí están y lo podrían decir ellos mismos. Es decir, que al final es, me cae bien, he llegado a un contacto con él, he disfrutado sus clases y entonces no miro ni las preguntas. Voy a poner 6-5, 6-5, 6-5. Me cae mal 0-1, 0-1, 0-1. Entonces, bueno, quiero decir esto porque yo lo sé, vamos, y mis alumnos me lo dicen ellos mismos, ¿no? De hecho, yo un año, la verdad es que no quise hacerlo, pero tenía la tentación de decir a todos mis alumnos, ponen en todo 0 y 1. A ver qué pasa. A ver qué me dicen, si es que me dicen algo o no me dicen nada. Luego no lo hice porque me pareció que era un poco manipular la cuestión. Pero es verdad que tiene un valor. O sea, el valor primero que tiene es que a ti te dan la propia evaluación del alumnado. Entonces es verdad que eso te ayuda sabiendo que el alumno es alumno, pero sí te da una valoración sobre ti mismo. Y eso ayuda. Luego es verdad que también nosotros aquí hacemos un recorrido curioso. O sea, sobre todo con los profesores nuevos, con los profesores nobeles, nosotros intentamos buscar profesores jóvenes. Creo que eso es una virtud. Tiene un pequeño problema a veces que es la experiencia, ¿no? Pero lo que hacemos es normalmente, ellos lo saben, por ejemplo, yo ahora mismo voy a mis clases, van profesores nuevos, que vienen y dan alguna clase conmigo, pero están en todas mis clases. No para que las den como doy yo, porque yo soy yo y ellos eran ellos, ¿no? Y eso se lo digo a ellos desde el principio. Pero parece muy bonito porque en esa... Y nuestras clases en general son abiertas. Es decir, que yo puedo ir a las clases de un compañero y voy, y ellos pueden venir a las mías, etc. Y eso es muy sano porque eso ayuda mucho, no tanto a hacerlo como lo haría él, porque cada uno es cada uno y lo tiene que hacer como uno es, pero sí te da pistas y te ayuda a cómo plantear nuevas cosas o cómo hacer cosas de manera diferente. O yo no lo haría así, pero me ayuda porque me da una pista para hacerlo de otra forma, etc. Entonces eso es una gran ayuda. Y luego es verdad que cuando esas valoraciones se hacen, pues hombre, si son muy malas, pues es verdad que se llama y se pide a la gente que, bueno, pues que intente mejorar en esas cosas. Hay un departamento de calidad, ¿no? Al frente hay un vicerrector que se encarga de todos esos temas, ¿no? Entonces, bueno, se intenta eso. Eso a veces es complicado. Es complicado porque los cambios no son fáciles y luego también es verdad que hay cosas que son difíciles de medir, ¿no? Y luego también hay asignaturas y asignaturas, ¿no? Y hay asignaturas que son más fáciles de dar, es verdad, y algunas que son más complejas, ¿no? Pero sí se tiene eso y sí se busca la mejora continua y si hay cursos y si hay formación continua, etc. Quizás no se es muy drástico en algunas cosas, ¿no? Pero yo creo que se van dando pasos en ese sentido. Sobre eso que decías tú antes de... Perdón, si hay una pregunta. No, perdón, perdón. Gracias. Me gustaría que se pueda dar con la intervención. Como padre novato, de alumno, ¿no? Pues probablemente la pregunta que se la reite activa todos los años, ¿no? Pero, bueno, se ha creído de ser novato, ¿no? El tema de las evaluaciones, bueno, yo, ¿no? Al profesorado, por mis perígenos, no voy a entrar bien en ella, ¿no? Pero yo soy muy crítico con la evaluación porque al final todo se reduce, como bien ha dicho, a si le cae bien o mal al profesor, ¿no? Por parte del alumnado, suele ser así. En general, ¿no? Yo recuerdo que en Londres un doctor le dijo a un alumno, usted me va a evaluar a mí, que yo que soy doctor, que usted esté en primera de carrera. Bueno, las bromas aparte, ¿no? Porque, bueno, son los riesgos de Bologna, ¿no? Sí. Algunos de los riesgos de Bologna. Pero, bueno, yo quería, sobre los riesgos de la universidad, ¿no? Es un poco de lo que se trataba. ¿Ha esbozado en líneas generales un poco las grandes pautas de la universidad respecto al alumno, ¿no? Pues yo quería decir, si pudiese concretar un poco, digamos, qué es lo que ofrece la universidad para esa formación integral de la persona, ¿no? En sus distintas vertientes, ¿no? En el profesional, en la humanística, en la religiosa, ¿cuáles son las herramientas que se le dan al margen de la cura mezcla académica, para conseguir que realmente salga una persona y no solamente un alumno con un título? Sí, bueno, ahí hay varias cosas. Hay una parte que son, que he citado un poco aquí, que son esas actividades propias y que son, digamos, fijas para todos los alumnos, ¿no? Que son esas asignaturas humanísticas que le digo que hay en cada curso y en cada semestre, ¿no? En concreto, en primero, tiene una cosa que va a introducir en los estudios universitarios, donde lo que se pretende es que el alumno sea consciente de qué significa ser universitario y qué es lo que debe adquirir, independientemente de la carrera que estudie, por ser universitario. El tema de la búsqueda de la verdad, el tema de la vocación social del universitario, el tema de hacer una propia síntesis de saberes y el tema de buscar una formación integral. Y luego, pues, lo específico de esta universidad frente a otras, etc. Luego también se tiene una asignatura que se llama habilidades y competencias personales, que esa también la tienen todos los alumnos y que busca un poco que el alumno, pues, encuentre cuáles son sus grandes dones, por decirlo así, ¿no? O sea, la idea aquí es que el alumno, conociéndose en primer lugar, sepa sacar lo mejor que tiene adentro. Y esa es una de las cosas que se tiene también en primero. En segundo tenemos el tema de la antropología, que es un poco la pregunta por el ser humano, pero no es una pregunta por el ser humano en etéreo, hacia afuera, es una pregunta por uno mismo, ¿no? Empieza siendo un poco hacia afuera, pero luego la tercera parte de la asignatura es meramente experiencial, es la pregunta por el yo. ¿Qué hago yo aquí y qué espero de esta vida? Y también tiene la parte que hemos dicho de prácticas sociales y también tiene una, eso debe aprender de las carreras, en unas carreras es un año y otras en otro, sobre temas de la historia, un poco occidental, o historia del pensamiento. Luego en tercero tienen toda la parte de la ética, una parte de una ética profesional, pero otra parte también la ética general, un poco de qué es el bien y cómo me veo forma de las virtudes. Y luego en el último año está el tema un poco más de acceso a lo espiritual, la pregunta por Dios, la pregunta por el sentido último de la vida. Estas son, digamos, obligatorias y esas todo el mundo las tiene en todos los años. Luego ya depende mucho de actividades que pueden ser propias o libres de los alumnos y luego de las diferentes carreras. Por ejemplo, hay muchas actividades propias, en el sentido meramente cristiano, pues hay grupos cristianos, hay retiros, hay actividades, hay actividades hechas para... Pero claro, estas son libres, ahí no se puede... No, por eso, me preguntan qué ofrecía la universidad. Sí, sí, ahí hay un montón de actividades. En el tema de formación espiritual, por ejemplo. Sí, en formación espiritual, pues aquí hay, tenemos de planta cuatro sacerdotes, por ejemplo, tenemos dos misas diarias, tenemos actividades con los alumnos desde peregrinaciones hasta el propio Camión de Santiago, que es un itinerario que a veces lo hacen como simplemente itinerario educativo, pero que, inserto, hay un itinerario espiritual. Yo me voy, por ejemplo, ahora en finales de enero con un grupo de alumnos a Tierra Santa. Entonces, hay viajes que tienen un recorrido también de ese tipo claramente espiritual. Pero luego hay también más actividades, tienen desde sociedades de debates de alumnos, tienen ciclos de diferentes cuestiones, de cine. Ahora me han pedido los alumnos de periodismo unas clases para, digamos, aprender a escribir, no en aspecto periodístico, sino más bien en aspecto literario. Entonces, pues bueno, los que quieran, les hemos dado la, vamos, lo vamos a hacer a partir del próximo, mire, esto es primicia, periodistas, apunten. Esto es primicia porque me lo han pedido compañeras suyas esta mañana. Y entonces vamos a tenerlo una vez cada 15 días, una hora los miércoles. Son cosas que surgen del alumno y que nosotros estamos ahí dispuestos a estar con ellos. Ahora mismo, por ejemplo, el próximo jueves, no mañana, sino el siguiente jueves, viene el director de la película Converso. Y vamos a tener con él pues un coloquio, es un documental que ha salido hace poco de un, el director de la película viene, que es el que hace la película porque sus hermanos y su familia de repente se empiezan a convertir todos y él quiere saber qué es lo que ha pasado. Entonces hace una película sobre él, es un documental. Sí. Y él, y viene, viene aquí a la universidad, se va a proyectar el documental y luego vamos a tener un coloquio con él. Es decir, que hay muchas actividades, ¿qué pasa? Que todas estas son abiertas, viene quien quiere, quien le apetece y que... ¿Qué pasa en esto? Pues al final pasan cosas muy curiosas, es decir, al final, muchos alumnos pues pasan por la universidad, ¿no? Yo siempre les digo a los alumnos que tienen que dejar que la universidad pase por ellos, que no pasen ellos por la universidad, ¿no? Pero claro, al final ahí está la libertad de cada uno. Es verdad que ahí hace mucho el grupo. Si yo estoy con un grupo de alumnos o con un grupo de compañeros que se van a quedar a ver no sé qué, pues a lo mejor tiran de mí y me quedo y una vez que me he quedado es cuando ya descubro eso, ¿no? Entonces esa es un poco la cosa, ¿no? Pero claro, ahí ya... Pero sí, hay muchísimas actividades. De verdad que en eso creo que... Vamos, es que todos los días hay algo, todos los días, desde poesías en la tienda, recital de poesías, hasta pequeños conciertos, hasta... Bueno, hay miles de cosas. O sea, que oferta hay de sobre. Y luego cultural, pues también muchísimo, ¿no? Desde ir a ver museos con profesores de bellas artes hasta ir al teatro de la ópera, pues hay muchísimas opciones, ¿no? Entonces, creo que en eso... Otra cosa es que luego muchos lo aprovechen y otros no. Pero ahí ya no podemos hacer más. Se dicen las cosas en clase y a través de los propios delegados muchas veces se manda la información. Pero luego ya otra cosa es que el alumno quiera o no quiera ir, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer alguna reflexión? Sí. Una reflexión, ¿no? A lo largo de la conferencia yo lo que he detectado es que lo que está planteando y me parece perfecto es la madurez en definitiva de la persona. Así es. El aprender a tener criterios sobre las cosas y a discriminar se haga en la línea que se haga. Pero hay una cosa que me parece fundamental en estas edades, los que ya peinamos canas y aún y eso, pues hay una cosa que es fundamental. O sea, cuando... Primero, a mí me resulta... Bueno, me ha resultado bastante agradable el encontrarme con una persona que se haga que se haga esos planteamientos, aunque solo sea uno, pero que lo transmita. No, no, es verdad. Pero, ¿qué es importante? Yo creo que no tendría tiempo de hacer todas esas reflexiones porque si realmente nosotros en cada día tenemos que transmitir, tenemos que empatizar con la gente, tenemos que darnos que no solo que no solo es hacer un discurso temático, sino si te tienes que dar, tienes que hacer reflexiones y tienes que hacerte muchísimas preguntas y además ellos cuando te ponen a hacer preguntas te descolocan absolutamente, ¿no? Porque te hace replantearte otra vez todas las situaciones y volvértelo a hacer y yo creo que eso a lo largo del día no hay tiempo suficiente. pero hay una cosa que me preocupa también muchísimo, ¿no? Y además una cosa que también me la ha comenzado mi cría, una cosa para la adolescencia y me van a perdonar que hable de adolescencia aunque sea pasada pero es que nosotros casi la vemos así. Entonces es fundamental el ejemplo. Entonces, por ejemplo, en las prácticas sociales ayuda a personas las discapacidades pero si ven que el monitor que hay allí no les está haciendo ningún caso y ellos están más volcados que el monitor eso ayuda poco sin duda. Eso es un poquito la agencia. Sí, por eso yo terminaba con una cosa que me parece vital o sea, vamos a ver el gran problema de la enseñanza son las preguntas no las respuestas. Eso está claro. Es decir, una respuesta a una pregunta no formulada no sirve de nada en el alumno. De nada. Esto que supone supone que uno tiene que cambiar el modelo. La clase no puede ser lo que tú piensas que va a ser sino lo que de hecho es después. Por ejemplo, estamos en clase pero no han surgido cosas diferentes a las que uno tiene prevista porque la clase no puede estar prevista. Si la clase está prevista no estamos dando clase estamos haciendo otra cosa. Una conferencia es diferente porque uno puede hacer aquí lo que quiera en cierto modo pero es un ámbito distinto pero la clase no, la clase es estar con el alumno y el alumno manda. Manda no significa que puede hacer lo que quiera sino que manda en la realidad de lo que va pasando y por lo tanto si como hoy salía el tema pues no me acuerdo qué tema ha salido hoy esta mañana que nos hemos dedicado a hablar de salud un montón pero porque van saliendo a raíz de preguntas pues yo todo lo que siempre hago es que a ellos les molesta un montón dicho sea de paso pero todo el rato estoy preguntando y qué pensáis de esto y por qué pasa esto y qué es lo otro y cuéntanos bien porque es la única manera en que ellos tienen que estar presentes yo muchas cosas pues claro las puedo dar y ya está pero eso no sirve de nada si ellos no se hacen preguntas y a raíz de las preguntas no salen reflexiones nuevas no sirve de nada entonces ese es el gran reto ese es el gran reto claro eso supone supone ir con una actitud efectivamente diferente supone primero tener una actitud humilde porque hay cosas que te preguntan y que no sabes contestar y que tienes que decir mira pues la verdad esta pregunta me parece muy buena y no sabría responderte ahora déjame que la piense eso el alumno lo lleva fenomenal nosotros pensamos que no pero tú lo dices y al alumno no le parece nada me parece fantástico que alguien sea capaz de reconocer que en ese momento o a veces le tienes que decir esta pregunta es genial pero no es el momento la plantearemos cuando llegue entonces el otro día estamos hablando de la inteligencia y salió un compañero y dijo yo quiero plantear una pregunta existe diferencia entre el listo lo que es listillo digamos y el inteligente le dice bueno vamos a dar la clase y al final intentamos responder claro porque íbamos a hablar de la inteligencia y no hemos empezado déjame que la demos y luego lo comentamos entonces claro ya dar la clase de una perspectiva diferente porque ya estás pendiente de ir resolviendo esa situación y que ellos vayan viendo entonces eso es complicado eso necesita una experiencia y necesita mucho amor al alumno concreto no al alumno en etéreo sino al que está ahí al que está ahí pero luego la otra cosa y por eso yo terminaba con eso porque yo eso sí lo creo estoy plenamente convencido de lo que hoy se necesita son testigos eso sí estoy plenamente convencido es decir si a mí no me ven vibrar en clase si a mí no me ven disfrutar con lo que hago si a mí no me ven amar al alumno entonces ¿de qué sirve todo esto? y eso pasa y es verdad y en prácticas a veces pasa lo digo porque yo que en todos los años he estado de profesor de responsabilidad social y que va anejo a las prácticas a veces te lo dicen los alumnos dices que voy allí y yo me mato yo disfruto con lo que estoy haciendo y el monitor de allí está como que pues bueno pues es una pena pero nosotros es verdad que en todo ese tema pues a veces nos cuesta mucho pero eso no depende ya de nosotros son entidades externas que sí evaluamos también y también ahí sí tenemos una evaluación que ahí sí se tiene muy en cuenta del alumno porque porque hay que cuidar mucho eso hay que saber dónde enviarnos y pero es verdad que y a veces pasa eso y es verdad que lo más importante al final es eso es decir son testigos porque si no hay testigos al final todo eso que usted dice está muy bien pero si usted es el primero que ni siquiera lo vive entonces yo ¿qué hago? o sea ¿qué me va a pedir a mí? entonces primero haga usted y luego ya veremos y eso es verdad no es fácil ese es el reto ese es el reto y también os digo una cosa eso es algo maravilloso o sea yo el otro día en la reunión de delegados me decían es que ¿y tú por qué siempre estás metido con los alumnos yo por mis alumnos le decían bromas pero yo por mis alumnos mato por mis alumnos mato mientras se partían de la derecha pero es verdad o sea yo amo a mis alumnos y eso es lo que me hace ser feliz o sea si no aquí sería un desgraciado entonces ¿eso qué significa? que entonces digamos vives tu vocación de una manera real por lo demás o sea dar una clase pues al final si la das desde el no alumno pues es muy fácil pero por a mí no me llena nada ¿no? entonces bueno es un reto pero no claro no es fácil no es fácil termino con una cosa hablando de lo que tú decías antes yo el año pasado estuve y este año lo utilizo en medicina la antropología la atendemos en primero no en segundo porque hemos cambiado un poco de itinerario en virtud de de las necesidades de esa carrera y que sabéis que tiene una carga lectiva muy muy fuerte importante y y una de las cosas que una reflexión que les hago al principio es precisamente como a veces podemos perder el norte sin darnos cuenta sobre precisamente sobre los campos de concentración ¿no? porque yo les pregunto ¿sabéis quiénes eran los jefes de los campos de concentración? eran médicos esto es curioso y les leo un discurso que da Hitler a los médicos ¿no? diciendo que son imprescindibles para el nuevo modelo ¿no? y muchas de esas personas y yo no quiero juzgar a las personas pero juzgamos los hechos ¿no? muchas de esas personas se dejan llevar de esas ideas esto es curioso y eran médicos es decir no eran no eran gente sin instrucción eran gente que tenía muy claro lo que quería ser ¿no? al final el que no tiene al final digamos esos recursos fuertes de humanidad pues puede ser muy fácil por mucho que sepa puede ser muy fácilmente movido a algo que al final a lo mejor no quiere hacer entre comillas pero termina haciendo ¿no? entonces esto yo creo que esto es algo importante ¿no? al final de lo que se trata aquí no es tanto de teorías no es tanto de que tú seas un excelente profesional en lo tuyo que por supuesto que eso es tarea fundamental de la universidad pero que seas también una excelente persona si tú eres un excelente profesional y no eres una excelente persona ¿por qué vas a ser un tío infeliz? y esto no es eso tampoco basta ser una excelente persona si vienes ahí porque si vienes aquí es también para formarte como un excelente profesional y eso tampoco se tiene que olvidar ¿no? pero el gran reto es de las dos cosas no es solo uno no es solo uno porque al final un gran reto es la felicidad de nuestros hijos que será la felicidad del mundo del mañana eso es también muy importante es decir si estas personas son capaces de cambiar a mejor nuestra sociedad pues al final los beneficiados seremos todos ¿no? y eso es lo que yo creo que al final es importante pues creo que no sé si hay más preguntas pues terminamos aquí no gracias a vosotros gracias 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 por ver el video.